Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este lunes 28 de marzo, quien narra para ustedes Moiselis Méndez. Por sus derechos salariales y beneficios sociales, los profesores tanto de básica, bachillerato y universitario se han mantenido en modo de protesta, unos por las redes sociales y otros que se han sumado nuevamente a las acciones de calle. La nevera sellada con tres cintas adhesivas para evitar abrirla tan seguido es una de las medidas que han tomado el personal de algunos ambulatorios que no cuentan con plantas generadoras de energía eléctrica para evitar que se descompongan vacunas de insulina frente a los cortes de electricidad tan prolongados y que superan las cuatro horas. La ministra de Educación, Yelixi Santaella, afirmó este lunes que el 73% de los menores del país han sido vacunados contra el COVID-19, así como el 97% de los trabajadores adscritos a la cartera de Estado que lidera. El diputado opositor de la Asamblea Nacional de Electa en 2015, Luis Eduardo Martínez, afirmó este lunes que Venezuela y Estados Unidos deben restablecer el comercio petrolero y llegar al menos al volumen que se manejaba antes de que sobre el país caribeño pesaran sanciones internacionales. Al menos 1.151 civiles han muerto en ataques armados en la guerra de Ucrania, entre ellos 103 niños, indicó este lunes el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal web o en nuestra edición digital de mañana martes 29 de marzo.